La actividad aérea en Chetumal se recupera después de padecer más de un semestre crítico por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el administrador del Aeropuerto Internacional de la Capital, Alberto García Magaña, se espera que durante el periodo decembrino la demanda del servicio rebase el 80%. Lo anterior porque además de Viva Aerobús, que ya brinda el servicio en la terminal aérea, el próximo 9 de diciembre empieza a operar Aeroméxico. Aeroméxico todavía estamos en proceso, ellos inician su operación a partir del 9 de diciembre. Adelantó que para el cierre del año se piense incluso establecer vuelos extras. Ahorita tenemos una ocupación muy aceptable, de un 80-100%, esperemos para este mes de diciembre recuperar ya la economía. Aunque se estimaba la apertura de las instalaciones remodeladas en el aeropuerto de Chetumal, García Magaña comentó que podría alargarse hasta el mes de enero. Todavía estamos en proceso de entrega y recepción, aún todavía posiblemente para enero ya tengamos la apertura del edificio. Para Notivision, Rosy Dorado.